¿Aquí no tienes que trabajar? Amor, tengo que trabajar, ¿no es? Yo, yo y yo, venimos a la casa, a hacer tutito porque mañana... Son cinco para la luna, que joder. ¡Hola chicos! El lunes es feriado, y como buen feriado la monza trabaja a mediodía. Además hoy día es la víspera del día de todos los santos. All Hallows Eve, pues se resume en Halloween. Y como buenos chilenos, aceptamos cualquier excusa para tomar y... Esa es una pequeña producción. Bueno, salimos del pequeño tour que él ha mostrado por Canal 13. Que igual pasa dos piolas. Es que yo estaba como guiando, entonces... ¿Hay almorzado en el astro? Sí. Hay carta nueva. ¡Hola! Hola, buenas. Vamos al castanero central. Amasa, ¿nos quieres contar por qué estamos acá en el mall? Que hubo un pequeño incidente con un cierto computador con un cierto basurado así. Vamos a ver si podemos rescatar... A mi le dame. Sí, no quiero discutir la circunstancia del incidente. No, no, no es necesario. Ok, gracias. Vamos a una cita disfrazadora. No se ve mucho, pero la idea es que soy... ...Luke fucking Danish de Gaming Girls. Así que no se permiten celulares. Ah, él no está guardado. Todo a un cuarto de la tarde. La Giden salió de la pega. Yo descansé, me quedé acostado haciendo el vlog. No me gusta quedarme acostado, pero lo hice porque calorcito. Y ahora no tienen la verde. Cosita linda. Y tú también tenés huevo. No, gracias. Ya, mientras esperamos los helados, vamos a hacer la versión del Pregúntale a un árbol en el mall. Oye... Preguntale a un árbol. Respecto a qué le falta el vlog. Ali dice, ¿podrías agregar en el blog una sección sobre picada en Santiago o sobre algún tema que compartan? Ahí como que faltó redactar algo, pero sí, me parece una súper buena idea. Agubela dice, ¿podrías agregar una sección donde cuentes tu experiencia en lugares que has ido y picadas de sauces para ir? Segundo comentario que se repite sobre los locales. Cecilia Villanueva dice, ¿podrías agregar una sección de recomendaciones? De lo que sea. Saliendo del cine. Vimo. Mi contador. Súper buena. ¿Cierto, Pipe? Muy buena. Amada Ceballos me pregunta de qué creo yo en las universidades y qué estudias. Cuando uno no sabe qué estudiar, yo no sabía. Yo no sabía qué estudiar. Pero existe el bachillerato, donde te hacen... Tomás las clases que querís tomar y cachai, para dónde va la micro, qué sé yo, los dos primeros años. Y después tomás una especialización. Muy poco sabemos la existencia de los bachilleratos. Sumamente recomendado tomar un bachillerato. Me parezca redundante, creo que la universidad es una muy buena escuela. Hay ciertas carreras que no necesitas. Tú no necesitas ir a la universidad. Yo estudié diseño gráfico y egresé de analista programado del sistema. Aunque no lo diga. Camila C pregunta, como afuerino, ¿qué es lo mejor de Santiago? Creo que lo mejor de Santiago es el ocio. Hay demasiados lugares como para ir a comer, tomar café, pasear. Acá también pregunta, ¿cuáles son los mejores lugares de Valparaíso? En Valparaíso yo nunca carreté mucho, pero lo que más me gusta es la costanera para el lado de Torpederas. Era ir a comer churro a la costanera y ver los pajaritos. El mejor lugar que en Valparaíso. Saray Torres pregunta si he ido al sur o me gustaría ir. He ido dos veces. La primera vez fue a los 9 años cuando fui a Villarrica con mi viejo. Fue una de las pocas vacaciones que tuve con mi viejo. Y fue la zorra. Y más grande fui a Chiloé. También espectacular. Me debo ir a Puerto Williams y conocer más, más al sur. Me gusta más el sur que el norte. Chau, chau. Que le peguen bonito. Chau. Chau, chau. Mayra pregunta por mi lente. Le dije que era un ojo de pez, pero en realidad es un gran angular. Es de 10.18. Un EFS. Es súper bueno. Pero mi próximo lente creo que sea un 10.22 que vi por ahí. Y que que hiciera. Están bien luzes. Y es muy bueno. Bueno. Hoy aprendí que la tele es súper mentira. Que debería trabajar más en mis disfraces para Halloween. Que este feriado largo fue fantástico. Que definitivamente creo que el ideal de fin de semana deberían ser tres días y no dos. Las preguntas de esta semana estuvieron súper entretenidas. Muchas gracias, chiquillos. Por hacer muy buenas preguntas. Y responder también el Halloween Tag. Recuerden que los miércoles a las 9 de la noche estamos en Aloloco Radio. Y este fue el episodio 195. Y nos vemos el viernes. 3 2 2 3 3 4 2 4 5 4 6 7 7 Un這邊. 7 11 2 2 20